Música Participación Soluciones Cambio Decisión Voz Sí creo que deliberas un aporte para los futuros ciudadanos porque escuchas la voz de los estudiantes que tienen varias iniciativas con proyectos ley y cosas que creo que deben ser escuchadas Es como una instancia extracurricular uno conoce mucha gente y además uno puede compartir distintas opiniones lo que hoy en día es muy importante para la sociedad Antes de participar del Delivera no veía desde un punto tan importante mi participación logramos mostrarnos a nosotros mostrar lo que queremos mostrar lo que pensamos ante los demás Representa una oportunidad del Delivera para dar nuestra opinión es que jugar a ese equip parlamentario saber que no es algo tan lejano a nosotros Delivera proyecta en sí lo que es la visión juvenil e intenciones que generan estudiantes concientizados el poder generar un cambio te motiva a estar presente Delivera es un gran aporte ya que permite poder ir conociendo más lo que es el tema legislativo el poder entrevistarnos con gente que sabe el tema para poder realizar el proyecto para poder madurarlo cosa que enriquece mucho tanto como ciudadano y también como persona Libertad Equipo Coraje Humanidad Oportunidad La participación en este concurso significó para mí como nuevas oportunidades porque no me habría la posibilidad de hacer este tipo de cosas esto me ayudó bastante como para ser más abierto para así decirlo y poder explayarme mejor en público Me ha servido mucho para crecer en el área de poder desarrollarme o sea en el sentido de que puedo no sé tengo más fluidez en el escenario tengo más desplante Necesario Legislación Iniciativa Leyes Ayuda Ciudadanía Democracia Política Me di cuenta que para poder elaborar una ley un proyecto de ley son bastantes los pasos hay que asesorarse bastante bien porque como todo son diferentes puntos de vista son diferentes todo tiene su propio contra y hay que evaluarlo para poder obtener un mejor proyecto y la forma más completa El trabajo legislativo ahora lo entiendo de manera diferente ahora lo entiendo ahora entiendo cómo se formulan los proyectos de ley cómo son presentados y cómo son apoyados frente a otras leyes Comenzamos a trabajar a fijarnos en las problemáticas que rodean incluso nuestra misma realidad comenzar a recabar información hacer digamos el formato de una propuesta de ley la verdad es que me ha parecido bastante atractiva la labor legislativa Bueno con el torneo de Libera sí ha cambiado mi percepción de los políticos porque siento que pueden hacer grandes cambios y yo soy una de esas estudiantes que lo está haciendo así que valoro su trabajo demasiado Es un trabajo agotador hay que estar constantemente leyendo constantemente estar revisando leyes redactando así que debe ser pesado ese tipo de trabajo Proyección Un sueño Pensamiento Posibilidades Aprender Sí me gustaría ser parlamentaria más después de este torneo que me hizo involucrarme en estos temas Particularmente me gustaría pertenecer al parlamento ser parlamentario puesto que el ayudar a comunidades especialmente nuestra realidad sería lo primordial Sí me gustaría ser parlamentario principalmente porque considero que la labor legislativa es una labor importantísima dentro de una sociedad la opinión personal la tiene que dejar un poco de lado trabajando obviamente en beneficio de las personas que lo eligieron Si participo en el congreso podría ser como en cambios reales porque yo tengo como una idea como más independiente porque como estoy en un colegio municipal vivo en una comuna que es periférica siento que sería como una representatividad más clara No teníamos idea de lo complicado que era todo el asunto y ahora pudimos ver desde adentro cómo funcionaba todo el tema de la elaboración de las leyes hasta las votaciones Varios de nuestro equipo querían a futuro trabajar en eso entonces fue aparte experiencia ganada con esto Lo que yo propongo es dedicarme a trabajar con un rol social para ayudar a la sociedad pero no necesariamente puede ser mediante la política a través de partidos políticos puede ser de diversas formas Opiniones Esfuerzo Desafío Ideas Dedicación Hemos invertido bastante tiempo en el colegio en investigar y prepararnos para ahora y hemos disfrutado bastante todo lo que hemos aprendido Aprendí con nosotros a mis compañeros estamos todos juntos hemos aprendido mucho de nosotros hemos crecido como personas también con nuestro profesor guía que prácticamente ha sido nuestro mentor nuestro todo Semanalmente nos damos el tiempo todos los días tuvimos la facilidad también que nos dio el liceo de poder salir durante las horas de clase Democracia Comunidad Cultura Sueño Conciencia Comunicación Pienso Experiencia No hace falta ser del mejor colegio no hace falta tener los mejores recursos no hace falta venir a la mejor ciudad para poder pararte y decir tus guiadales A pesar de ser de una comuna chica podemos lograr grandes cosas y que no me voy a limitar después de esto sino que voy a intentar ir siempre más allá de mis límites y lograr lo que me proponga Las ganas de poder desarrollar un proyecto es algo que defendemos mucho más que nada porque sea un torneo o porque sea una competencia es algo que nosotros creemos realmente en el proyecto creemos realmente en los cambios que produciría y en cómo nos ayudaría nosotros a eso en el futuro Los invito a participar y a los que no se les dio la oportunidad de ganar este año que vuelvan a participar porque salen ideas muy grandes de este concurso y ojalá que cada vez incremente la mayor cantidad de las personas que participan y la mayoría de las personas que nuestra